28 del 3, 80 programas que hago. Y hoy va a ser un programa patriótico, porque yo me siento muy patriota. ¿Qué es lo que más representa a los patriotas? La bandera de España. La bandera de España, para mí, cuando he sido al Pérez y he tenido que desfilar, pues oye, me encantaba. ¿Qué voy a decir? Pero la bandera de España tiene un problema, que probablemente muchos de ustedes no saben. No se inventó en España, ni mucho menos. Se inventó hace 200 o 300 mil años. Y no la inventó un humano, la inventaron unas aves. Y no la inventaron en Europa, la inventaron en Australia. Y si no, miren y vean a las cacatúas abanderadas, que tienen la bandera española en la cabeza. Y la pasean orgullosas por toda Australia. Y aquí también. ¿Qué les ha parecido? Bonito, ¿eh? ¿A qué no se lo imaginaban? Pues ahí tienen. Aquí tenemos las dos banderas de España que no hay que colgarlas de un barcón. Sencillamente las ponemos en su pajadera.